... Debido al paro docente, hoy miércoles no hay clases en casi todo el país. Es importante señalar que la UPC se suma a la medida de protesta dispuesta por CETERA. Nosotros estamos en este momento en contacto telefónico con Noelia Medina. Ella es docente de uno de los establecimientos educativos de la ciudad de Río Cuarto. Está ahora en Plaza Roca con un grupo de docentes autoconvocados y están delineando acciones para llevar a cabo en reclamo de mejoras salariales. Noelia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No, por favor. Gracias por la posibilidad de decir. Bien. Bueno, las cámaras están a disposición tuya en este caso como representante de los docentes autoconvocados para contar cómo están desarrollando esta medida de protesta. Bueno, lo del paro de esta semana fue como a último momento adherimos al paro convocado a nivel nacional por la CETERA y como docentes autoconvocados lo que no queremos es que nos quedemos en nuestras casas, por supuesto. Entonces la idea fue juntarnos en la plaza, como ya lo hicimos la semana pasada, y hoy era para delinear algunas actividades para mañana. Entonces estuvimos charlando, se redactó un documento en donde lo que destacamos claramente es que la huelga o el paro es un derecho, porque vale recordar que los docentes recibimos como castigo los descuentos que son, la verdad, muchas veces una especie de disciplinador a la hora de adherirse al paro y están coartando un derecho. Entonces recalcar en eso. Y después algunas actividades para mañana. Noelia, hay una evidente campaña de desprestigio en torno del rol que cumple el docente cuando por parte del gobierno y de los medios que se hacen eco se está convocando a voluntarios a reemplazarlos en sus tareas. ¿Cuál es la opinión que les merece al respecto? Totalmente repudiable. Es como que el rol del docente está totalmente desdibujado, como que el voluntariado es eso, que cualquiera lo puede hacer sin ningún tipo de formación. Con la responsabilidad que implica también, porque nosotros no hacemos las cosas por hacerlas, sino que tenemos una responsabilidad, una formación, formación constante, y sobre todo una responsabilidad con nuestros alumnos, porque una de las cosas también, o los golpes bajos que nos pegan es ¡Ay, pobrecito los chicos! Como que los responsables fuésemos nosotros. Y en realidad nosotros le dedicamos muchas horas a nuestra formación y a ser docentes responsables. Y si alguien se tiene que ocupar de los chicos, es el Estado, ¿no? Que es el Estado el responsable en este caso. O sea, sea el nacional como el provincial. ¿Cuál es la respuesta que ustedes esperan del gobierno a partir de estas medidas de fuerza? A nivel nacional que se hablan las paritarias, que es la única forma que tenemos de sentarnos a negociar con el Estado, que se hablan las paritarias nacionales. Y a nivel provincial una propuesta concreta, porque en realidad nunca hemos tenido aún una propuesta concreta. Son cuestiones que por ahí salen más por los medios o por dichos de pasillos que una propuesta concreta. En realidad los docentes a las bases nunca nos llegan a una propuesta concreta todavía. ¿Cuántas personas están ahora agrupadas en Plaza Roca? Tenemos conocimiento que son docentes autoconvocados que están preparando actividades, acciones, como vos decías, para mañana. ¿Cuántas son y cuáles son las actividades? Hoy éramos un grupo. Esperamos que mañana se sumen. La idea también es que a partir de acá generar una convocatoria, que se sumen más docentes. Esta lucha es colectiva. Las actividades para mañana es una clase pública en donde un poco hacer un relato del recorrido histórico de las luchas docentes, porque esto no es de hoy, ni específicamente a un gobierno, sino que es una lucha histórica a los docentes. Muchos de los derechos y los logros que hemos conseguido han sido por este tipo de luchas y por las huelgas, más allá que digan que con las huelgas no se consigue nada, que es también otra de las cosas que nos han dicho en estos días. Y algún tipo de pintada, alguna bandera, algunos carteles, al que se quiera sumar, invitamos a todos los docentes que lleven cartulinas, afiches, marcadores, que a los docentes eso siempre, siempre tenemos dando gol. Bien. Noelia, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vos y al grupo de autoconvocados y, por supuesto, a esta tarea y compromiso en defensa de la educación pública y gratuita. Muchas gracias por el espacio. Muy amable. Gracias.